Hola cliqueros, bienvenidos y gracias por sintonizar nuevamente este canal. En el día de hoy traemos un reloj o una pulsera inteligente a este canal. Se trata de la Huawei Watch Fit 2. Un reloj o una pulsera que llega a revolucionar el mercado, sobre todo porque tiene muy buenas funcionalidades para un precio tan cómodo. Vamos a ver lo que serían sus características, funcionamiento y qué tal le va en el día a día. Pero antes suscríbete a este canal, sígueme en mis redes sociales, recomiéndaselo a alguien más y si tienen alguna duda sobre tecnología, este es el canal que debes de seguir. Ahora sí, comencemos con el video. Y bueno, para ver el unboxing de este dispositivo se los dejo por aquí en un short que ya había hecho y que había publicado para que vean un poco cómo viene este Watch Fit 2 en nuestra cajita y puedan verificar cuáles son los elementos que vamos a tener incluidos en la compra de esta pulsera. Vamos a comenzar con el apartado de diseño y pantalla. Y tenemos un diseño cuadrado con un tamaño de 46 milímetros de grande, pues es un reloj que se ajusta muy bien a la muñeca y que podemos tener muy buena visibilidad de pantalla. Entonces, para aquellas personas que de pronto no les gusta los relojes tan pequeños ni tampoco tan grandes, este se adapta muy bien. En cuanto a las medidas de este Watch Fit 2, vamos a encontrar unas medidas de 46 por 33.5 por 10.8 milímetros. Y en el peso vamos a encontrar 30 gramos en las versiones clásica y en la versión elegante. Si hablamos de la versión Active, que sería con la correa deportiva, tenemos 26 gramos. Y bueno, aquí hablaremos directamente de las tres versiones que vamos a encontrar de esta pulsera. Y es la versión Active con la correa deportiva, como les comenté, la versión Elegant Edition, que sería con una correa de metal, y esta versión que tengo yo, que es la edición Classic. Entonces, en esas tres versiones vamos a poder comprar este dispositivo. ¿Qué más vamos a encontrar en este reloj? Vamos a tener un botón físico con el que vamos a poder navegar en todo este reloj y por supuesto una pantalla táctil en la que también vamos a poder acceder a diferentes funciones dentro de este Watch. Y si hablamos de la pantalla, bueno, esto es bastante sorprendente porque tenemos una muy buena pantalla. Se trata de una AMOLED 1.74 pulgadas con biseles ultra estrechos. Vamos a tener muy buen espacio de pantalla para poder visualizar las funciones que tenemos en nuestro reloj. Adicional, tenemos una resolución de 336 x 480 pixeles y tenemos también 336 puntos por pulgada, una pantalla en la que vamos a poder visualizar de la mejor manera todo el contenido y que me parece que funciona muy bien, se ve espectacular a la vista, sobre todo para aquellas personas que también quieren visualizar un reloj con una muy buena pantalla. Este es perfecto. Y en cuanto a la protección, tenemos una protección 5 ATM, es decir, lo podemos sumergir en el agua sin ningún problema, solo hasta los 5 ATM. Entonces podemos hacer deportes con este reloj en el agua y no vamos a tener ningún inconveniente. Ahora sí, empecemos con el apartado del hardware y software, comenzando por la conectividad y aquí vamos a encontrar Wi-Fi 2.4 GHz, también tenemos un Bluetooth 5.2 BLE y también contamos con GPS, una novedad importante para este tipo de relojes porque así vamos a poder trackear de la mejor manera todos esos ejercicios que hagamos al aire libre, lo cual pues hace que tenga un plus muy bueno este tipo de dispositivos. Si hablamos directamente de los sensores, acá vamos a encontrar un acelerómetro, un giroscopio, un sensor geomagnético y con estos sensores vamos a poder medir el sensor óptico de ritmo cardíaco, vamos a tener este sensor óptico de ritmo cardíaco, es decir, vamos a poder medir las pulsaciones. También tenemos la medición de la saturación del oxígeno que sería el SPO2, tenemos la medición del sueño, medición de actividad física por supuesto, medición de estrés y tenemos también la función de respiración que pues estar incluyendo en diferentes dispositivos wearables que realmente pues a mí no me parece bastante útil y a muchas personas tampoco, pero bueno, ya definitivamente también lo tenemos disponible si de pronto quieres hacer como una pausa activa en donde quieras controlar tu respiración o hacer ejercicios de respiración, acá lo tienes incluido. Y ya hablando de algo tan importante como sería la batería, vamos a encontrar entre 7 y 10 días de autonomía dependiendo de la exigencia, pero pues para hacer un reloj como tan completo vamos a tener muy buena autonomía y lo mejor es que tenemos carga rápida incluida, nos vamos a demorar máximo 30-40 minutos en cargar nuestro reloj, entonces eso también genera muy buena experiencia al momento de pues utilizar este tipo de dispositivos. Otras de las novedades que me parecen excelentes dentro de este dispositivo, en este Huawei Watch Fit 2 con respecto a otros que pues habíamos visto con anterioridad o respecto a otras versiones de estos mismos relojes de Huawei, es que tenemos incluido altavoces y micrófonos, lo cual es excelente porque vamos a poder recibir o hacer llamadas a través del reloj, entonces no solamente tenemos la opción de rechazarla, sino que la podemos atender, podemos hablar directamente del reloj sin ningún inconveniente, adicional podemos hacer llamadas del reloj, puede ser que sean en llamadas recientes, las personas que últimamente nos han estado llamando, o podemos agregar contactos a favoritos para poder acceder rápidamente a ese contacto y poderlo llamar. Y bueno, en cuanto al sistema operativo vamos a tener a Harmony OS que es propio de Huawei y es un reloj compatible con Android y con iOS. Pues obviamente, como siempre, en iOS vamos a perder ciertas funcionalidades, ya les voy a decir como algunas de esas funcionalidades, bueno, realmente es como una muy puntual, no he visto otras porque he estado probando justamente este reloj con un Android, pero hay otra funcionalidad que se pierde, lo voy a mencionar un poco en el funcionamiento, pero en términos generales, pues cuando estamos hablando de recibir llamadas y también de notificaciones en el iPhone, o sea, pues configurándolo con iPhone, funciona perfectamente, entonces no van a tener ningún inconveniente. Y ahora entremos a la apertada del funcionamiento que es muy importante para que veamos todo lo que vamos a tener disponible en este Watch Fit 2. Y para comenzar, bueno, para poder utilizar este Watch Fit 2 y configurarlo, vamos a tener que descargar la aplicación de salud de Huawei. Tengamos en cuenta que al momento de ir a la Play Store, descargar esta aplicación y al momento de abrirla, esta es una versión muy nueva de Watch Fit 2, nos va a pedir descargar la aplicación nuevamente desde la App Gallery o, pues, una aplicación de terceros desde la App Gallery. Se van a fusionar, se van a fusionar tanto la que tú descargaste en la Play Store como la App Gallery para que tenga funcionalidades un poco más integrales, que normalmente no vamos a tener cuando la descargamos directamente de la Play Store. Esto fue como algo que tenía que mencionar y que me pareció importante porque yo al momento de descargarla, no me dejaba configurarlo, tuve que descargarla como terceros desde la App Gallery y, bueno, hacer todo este procedimiento para poder utilizarlo de la mejor manera. Vamos a revisar cuáles serían como las funciones que vamos a encontrar en este reloj y, bueno, si deslizamos hacia abajo, vamos a entrar a un panel de funciones rápidas para hacer configuración. De pronto, si estamos utilizando el reloj en agua, pues, podamos agitarlo para que podamos drenar el agua y, bueno, acá tenemos otras funciones adicionales, que es mantener 5 minutos la pantalla encendida, encontrar el celular, bueno. Si deslizamos hacia arriba, vamos a ver las notificaciones que tenemos activadas en nuestro celular para poder, pues, verlas aquí, visualizarlas en el reloj y, deslizando hacia la izquierda, vamos a encontrar, pues, accesos directos a lo que sería, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la medición del oxígeno, todo esto que sería registro de llamadas y, bueno, acá podemos incluso devolver una llamada si lo queremos. En este caso voy a colgarla Y acá vamos a ver también, pues, lo que sería el clima La luna Es otra de las cosas Y los ciclos de actividad Y si nos devolvemos y hacemos hacia la derecha vamos a ver el clima y también las canciones que tenemos sincronizadas o agregadas directamente al reloj Ya entrando directamente al menú vamos a ver lo que sería, bueno, frecuencia cardíaca SPO2, vida saludable que ya también lo vamos a mencionar y, bueno, ciclos, medición del sueño tenemos varias funciones disponibles y estas funciones las podemos ir, pues, utilizando a medida que las vamos necesitando por ejemplo, el temporizador de pronto si estamos cocinando nos ayuda muchísimo a mantener el tiempo como muy fijo y, bueno, una de las cosas que normalmente no me acostumbro es que para podernos devolver de pronto si entramos aquí a cualquiera si no vamos a devolver tenemos que deslizar hacia la derecha para devolver al menú donde estábamos si presionamos este botón pues simplemente vamos a volver a la carátula principal y, bueno, esas son como las funciones que tenemos disponibles del reloj acá tenemos los contactos podemos agregar a favoritos esos contactos para que podamos tenerlos ya más a la mano y poderlos llamar directamente desde el reloj esto sería como en términos generales lo que vamos a encontrar en cada una de las funciones del reloj entonces, lo ideal es que podamos irlo utilizando como queramos este es el reproductor de música acá podemos reproducir la música que se está bueno, que estamos escuchando directamente en el celular pero también podemos agregar canciones si así lo queremos ese es el recorrido principal de todas las funciones que vamos a encontrar en este Watch Fit 2 otra de las funciones que tenemos dentro de este reloj es que vamos a poder agregar música no solamente podemos controlar la música que vamos a estar escuchando de nuestro celular sino que también podemos agregarle música al dispositivo y esto lo vamos a hacer directamente desde la aplicación de salud entonces, si queremos salir a trotar de pronto solo con el dispositivo conectar unos audífonos Bluetooth al dispositivo lo podemos hacer sin inconvenientes y también, si queremos reproducir esa canción directamente en el reloj y que se escuche a través de los altavozas del reloj también lo podemos hacer y esta sería la interfaz de la aplicación de salud aquí vamos a poder ver a detalle cada uno de los registros de los ejercicios que tenemos vinculados con nuestro reloj tenemos registros de ejercicio, vida saludable, corazón, peso bueno, tenemos varios en donde vamos a poder ver pues ya más profundo los detalles de cada una de esas mediciones si vamos aquí a dispositivos vamos a poder configurar lo que sería nuestra Watch Fit 2 vamos a poder poner esferas, agregar música bueno, presionando directamente a este icono de Watch Fit 2 vamos a ver pues la batería, los pasos bueno, todo lo que tenemos disponibles y adicional pues hacer las configuraciones pertinentes en este caso pues si queremos habilitar notificaciones dependiendo de las aplicaciones que tenemos descargadas en nuestro celular vamos a poder activarlas aquí mismo y esas notificaciones pues nos va a llegar a el reloj por otro lado tenemos lo que serían las alarmas si queremos establecer alarmas si queremos poner respuestas rápidas cuando nos llega un mensaje por ejemplo de Whatsapp no vamos a poder escribir lo que queremos responder pero si podemos configurar estas respuestas rápidas nos va a salir ese listado al momento de responder ese mensaje y se lo enviamos a la persona incluso también vamos a poder enviar un emoji esto es lo que sería en cuanto a las configuraciones de nuestro Watch Fit 2 podemos habilitar todo lo que sería el monitoreo del sueño monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca prueba de estrés SP2 automático bueno, lo que nosotros queramos y los recordadores de actividades es decir, si estamos mucho tiempo sentados vamos a poder recibir notificaciones de actividad es decir, si necesitamos pararnos estirarnos un poco y demás los pronósticos meteorológicos acá pues establecer en qué unidad de temperatura queremos si es Celsius o Fahrenheit y bueno, otras cuestiones importantes que vamos a encontrar aquí mismo en el Huawei Watch Fit 2 y hablemos de los modos deportivos y bueno, la marca nos asegura que tenemos 97 modos deportivos obviamente si tú vas a entrar al reloj a revisar cuáles son los que vas a encontrar pues directamente en el Watch Fit 2 no te van a salir esos 97 deportes entonces era una de las cosas que yo no entendía muy bien después comprendí que esos 97 deportes adicionales o bueno, todos esos deportes esos 97 deportes los vamos a encontrar directamente de la aplicación de salud vas a poder descargarlos cuando ya descargues el paquete vas a poder iniciar ese deporte y lo vas a poder medir con el reloj entonces eso es para que lo tengas en cuenta no vas a encontrar los 97 deportes directamente en el reloj sino que vas a tener que descargarlos en la aplicación de salud al momento de iniciar cualquier modo deportivo ya sea salir a correr al aire libre correr en cinta bueno, lo que tú quieras tengamos en cuenta que vas a poder hacer un calentamiento previo que lo va a indicar el mismo reloj durante cualquier ejercicio que estés haciendo bueno, también depende de qué tipo de ejercicio estés haciendo vas a poder medir lo que sería el ritmo cardíaco las calorías quemadas vas a poder incluso medir lo que serían los kilómetros recorridos y vas a poder ver las etapas del entrenamiento entonces es una forma de mantener un poco más medido todo ese ejercicio que estamos realizando cuando termines lo interesante es que también vas a tener un momento o una etapa de estiramiento una etapa de estiramiento guiada por el reloj te van a mostrar diferentes ejercicios que vas a poder hacer durante esa etapa de estiramiento para que termines tu ejercicio de la manera más integral posible calentamiento, ejercicio y estiramiento además de los entrenamientos en singular que vas a encontrar en este reloj vas a también encontrar rutinas de carrera ya hay unas que están por defecto en el reloj y estas rutinas están clasificadas por grado de dificultad y en diferentes etapas de ese entrenamiento entonces vas a poder realizar estas mismas que ya están por defecto en el reloj o vas a poder crear tus propias rutinas para que pues si tienes ya establecido cómo es tu entrenamiento en el día a día sales a correr 5 minutos trotando después si tiempo un poco más largo dando pues corriendo un poco más rápido bueno lo que tú quieras vas a poder establecer esas rutinas personalizadas y que el reloj te las pueda medir otra de las funciones que vamos a encontrar en este dispositivo es una aplicación que se llama Petal Maps que debemos descargar a nuestro celular y es una de las incompatibilidades que vamos a tener con iOS como les comenté anteriormente esta aplicación solo funciona para Android y es muy similar a lo que sería Google Maps o Mapas justamente es para eso para podernos guiar a diferentes destinos o ubicaciones al momento de activar Petal Maps en nuestro celular vamos a poder ver las indicaciones en el reloj tengamos en cuenta que no son las indicaciones que normalmente vamos a ver en el celular donde está la flechita guiándonos en el camino simplemente son indicaciones de gira a la derecha a 300 metros gira a la izquierda a 200 metros y algo que me pareció interesante y que desafortunadamente no lo pude probar porque no tengo un celular Huawei y es que tenemos una función de Huawei Wallet entonces pues desafortunadamente no me deja utilizarla en Android me hubiese gustado saber si podía funcionar directamente con este reloj y si podíamos por ejemplo agregar diferentes tarjetas para poder hacer pagos con el NFC no lo pude hacer esperemos que en un futuro cuando ya tenga pues a disposición un dispositivo Huawei pueda revisar esta aplicación pero por el momento no les puedo dar muchísimos datos desde mi experiencia porque pues bueno no puedo probar y bueno que funciones adicionales también tenemos en este dispositivo y es que las watches son personalizables algunas de ellas entonces podemos cambiar diferentes íconos con funciones que realmente se adapten a nuestro día a día si realmente queremos medir el ritmo cardíaco si queremos que nos muestre la batería si queremos que nos muestre los modos deportivos bueno lo que nosotros queramos podemos personalizar esas watches otra cosa que pues bueno tenemos disponibles en este dispositivo es que podemos descargar diferentes watches desde la aplicación de salud pero muchas de ellas por no decir la mayoría tienen un precio que tienes que pues pagar para poder accederlo entonces pues también tenlo muy en cuenta normalmente tenemos alrededor de 5 watches disponibles totalmente gratuitas que ya vienen por defecto en el reloj pero si queremos agregar algunas otras tenemos que hacerlo directamente desde la tienda de salud de Huawei y por último quería mencionarles también que tenemos disponible una función que se llama vida saludable y es que aquí vamos a poder agregar objetivos que queramos nosotros lograr desde el punto de vista que queramos mejorar en nuestro día a día puede ser objetivos de pasos recorridos de pronto cuántas horas debo dormir a qué horas debo dormir bueno estos objetivos lo vamos a establecer según las necesidades de cada persona pero vas a poder empezar a monitorear si estás alcanzando esos objetivos y mejorar pues de pronto tu vida en cuanto a salud en cuanto a actividad en cuanto a muchísimas cosas productividad también que pueda pues ayudarte a alcanzar rápidamente esos objetivos y también manteniéndolos pues monitoreados entonces tenlo muy en cuenta me pareció también interesante que podíamos pues utilizarlo y que funciona también muy bien y bueno hablemos de las cosas que me gustaron y no me gustaron del dispositivo y comencemos por las cosas que no me gustaron número uno quizás que el touch de la pantalla a veces se demora muchísimo en ejecutar tareas o tenemos que presionar demasiado fuerte para que pueda ejecutar esa acción entonces pues puede ser bastante complejo al momento de utilizarlo al inicio ya después te vas a acostumbrar de cómo debes presionar la pantalla para que se ejecute cualquier tipo de función pero tenlo en cuenta porque cada vez que yo voy a oprimir pronto la pantalla siempre tengo que hacerlo muy duro o ese primer toque nunca va a funcionar siempre va a ser el segundo entonces es algo que pronto pues no me gustó mucho cosa número dos que tampoco me gustó y es que cuando yo había probado hace más o menos unos dos años el Huawei Watch 2 bueno yo ya tengo un video por ahí de ese reloj tenía disponibles las watches totalmente gratuitas podía descargar las que quisieran no sé si eso sigue igual para ese reloj no lo tengo en mis manos pero lo que no me parece justo es que tengamos que pagar para poder acceder a diferentes watches en este dispositivo bueno los pagos van desde los 900 pesos colombianos a los 30 mil pesos colombianos no es demasiado dinero tampoco pero bueno lo ideal siempre sería es que podamos tener estas carátulas totalmente gratuitas y que podamos adaptarlas para que tengamos una mejor experiencia pero bueno es algo que no me gustó y que bueno tampoco es tan costoso pero pues prefiero no gastar dinero en ese tipo de carátulas personalizables me voy a quedar solamente con las que ya tengo y cosa número tres que no me gustó y quizás es porque es demasiado nuevo este reloj y pues bueno están haciendo mejoras continuas pero cada tanto me está pidiendo que lo actualice más o menos cada cuatro o cinco días me está pidiendo actualizaciones y quizás pues bueno los programadores o desarrolladores de Huawei están trabajando directamente para mejorar la experiencia del dispositivo pero es bastante molesto que tenga que estar actualizándolo una y otra vez entonces esperemos que a futuro por ejemplo a un año ya no tenga que tener tantas actualizaciones pendientes sino simplemente que se den cada seis cada ocho meses que sería como lo ideal y ahora sí comencemos con las cosas que me gustaron que realmente pues son muchísimas más y la primera es que tenemos a disposición la función de responder llamadas con el reloj podemos realizar y podemos responder llamadas a través del reloj lo cual es bastante interesante para el precio que vamos a encontrar este dispositivo en el mercado y es muy bueno porque podemos hacerlo directamente hablar con la persona si tenemos las manos ocupadas o de pronto normalmente yo utilizo esta función cuando estoy lavando la losa y necesito hacer como contestar rápidamente esto hace que la experiencia y el día a día sea un poco más productivo más eficiente entonces excelente por ese lado cosa número dos que me gustó y es que definitivamente tenemos una pantalla excelente una pantalla bastante grande en donde se va a ver muy buena nitidez de todo el contenido que vamos a encontrar en el dispositivo entonces también hace que pues podamos ver rápidamente la hora pues los modos deportivos todo lo que tenemos disponible muy bien no tenemos que acercar tanto los ojos o la mano a los ojos para poder ver todo lo que encontramos en pantalla sino que simplemente en términos generales pues tenemos una muy buena resolución y muy buen tamaño y bueno no me había dado cuenta que se me había apagado la parte de atrás del monitor ya la volví a prender no sé cuánto tiempo estuvo apagada pero bueno ahí está normalmente cosa número tres que me gustó también de este dispositivo y es que tenemos disponibles diferentes funciones que podemos pues utilizar justamente en el día a día tenemos medición del oxígeno bueno esto normalmente lo rescato pero también tenemos esas mediciones de las etapas del entrenamiento calentamiento también tenemos estiramientos también tenemos podemos medir el sueño podemos configurar lo que sería vida saludable también podemos agregar música al reloj podemos también medir un poco más exactos los ejercicios al aire libre con el gps bueno infinidad de cosas que realmente valen la pena al momento de comprar este tipo de dispositivos entonces por esto también lo recomendaría demasiado cosa número cuatro que también me gustó y es que bueno puedo disfrutar de todas esas funciones con una muy buena batería y muy buena autonomía entonces no tengo que estar cargando cada dos días el reloj como puede estar pasando con terminales o dispositivos un poco más costosos sino que con este puedo cargarlo cada 10 cada 7 cada 10 días dependiendo de las exigencias pero es algo que realmente vale la pena porque yo normalmente no me gusta estar cargando el dispositivo cada rato lo hago con mi Apple Watch bueno ya es costumbre pero si sería lo ideal que pues en este tipo de dispositivos a pesar de tantas funciones que tenemos podemos cargarlo cada 7 o cada 10 días lo cual hace una excelente experiencia última cosa que me gustó también de este dispositivo es que tenemos una interfaz muy amigable y esto es porque tenemos excelentes gráficos tenemos una fuente espectacular lo que sería también cuando el altavoz utilizamos el reloj para que nos pueda indicar ciertas etapas del ejercicio los estiramientos todas estas cosas hacen que pues tengamos una muy buena experiencia de usuario y se le agradece demasiado a Huawei por esto ya lo hemos visto en otros dispositivos pero definitivamente en este pues con una muy buena pantalla también la interfaz pues hay que agradecerse y bueno cuál es la calificación que le doy a este dispositivo personalmente la de un 9.5 sobre 10 y es que realmente es un dispositivo que recomiendo y que vale muchísimo la pena si tú estás buscando justamente un reloj inteligente que te pueda ayudar con las notificaciones del día a día las llamadas además de que puedan medir tus deportes pues tus deportes favoritos si estás generando ejercicios o tienes ganas de empezar a ser un poco más activo en tu vida diaria en cuanto a ejercicios y demás o si también estás buscando medir el sueño medir el ritmo cardíaco la saturación del oxígeno bueno me parece que es un dispositivo bastante completo y que vale totalmente la pena en cuanto vamos a encontrar este dispositivo este Watch Fit 2 en el mercado actualmente solamente tenemos disponible la versión Active esperemos que más adelante podamos ya tener disponibles las otras dos versiones pero en esta versión Active vamos a tener alrededor de 570 mil pesos colombianos entonces vamos a adquirirlo directamente desde la tienda de Huawei pero pues bueno también lo puedes encontrar en otras plataformas o en otros almacenes de cadena en donde tú quieras comprarlo este precio lo saqué directamente de la página de Huawei y bueno obviamente pues si me estás preguntando que si vale la pena pues ya te di todas las funciones y todas las razones para comprarlo en términos generales creo que es excelente para el día a día y como hemos comentado ejercicio tareas de pronto establecer aclarar más también pues si quieres recibir mensajes lo que sea perfecto para ti si tienes alguna duda inquietud o solicitud déjamela en los comentarios que con gusto te estaré respondiendo y nos vemos en un próximo video hasta luego